Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweetcracks En esta ocasión te voy a enseñar como saber o como ver nuestra contraseña de wifi en iPhone Ya sea iOS 16 o superior, es casi lo mismo Nos vamos rápido con el tutorial, solamente nos vamos a ir a configuración Nos metemos ahí en configuración, bajamos y en la parte donde está wifi nos metemos en wifi Y aquí donde dice wifi abajo sale nuestra red que en la mía es FTTH Solamente vamos a tocar este signo de I, lo tocamos Y como vemos aquí en la parte de abajo nos sale la contraseña del wifi Si queremos saber cual es la contraseña solamente la tocamos Si nos sale este del touch es porque tienes agregado tu desbloqueo de touch ID Entonces solamente lo tocamos y como ves aquí nos sale ya la contraseña de nuestro wifi Solamente, bueno si lo cobramos lo copiamos y lo podemos pasar a donde queramos Y pues sin más por el momento me despido, recuerda yo soy Sweet, nos vemos para la próxima Bye